Jugamos en la Intermedia y a los 17 años fuimos a probar en Guaraní primero con Epifanio. Me dijo, ya se ha probado Guaraní. Hablé ya con el presidente Acosta, fuimos a probar y eso que entré en el segundo tiempo, hice una asistencia y un gol. Yo dije, salí ahí, el presidente Acosta ya estaba hablando con Epifanio y me dice, mira, sí, vamos a traerle a tu hijo. Había, primera vez que jugaba en la primera, dije, después el entrenador. Me dice, no, no, yo voy a apostar más por los experimentados, los jóvenes. Te limpió. Y vos sabés que ni tres años después, ese mismo entrenador me convocó para la selección. ¿En serio? Sí. M. M. El definado Maño Ruiz. Pena será. ¿Cómo fue cuando te dijeron te vas hasta Alemania? ¿De dónde es modo? No, y coincide con eso porque Maño Ruiz me dice, no, no te vas, no va a contar conmigo. Ahí se me derrumbó el mundo porque con 17 años hice la Intermedia de Maravilla. La prueba me salió todo muy bien y después decimos, ¿qué pucha? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Y se mocan y después mi papá era el que se me decía, ya están de avena, ya están de avena. Y Epifanio me dice, mira, mi hijo, ¿cuán de vacaciones? Si querés te podés ir a tu casa un mes. Me dice, yo te quedás acá y yo te mando a un entrenador, dice. Yo le digo, no, yo me quedo acá, yo quiero ir a mi pueblo, al pueblo talla para tener la mitad. No, 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 me voy a mi pueblo, yo voy a... Y me quedé, me quedé dos semanas ahí, año entrenar, dos veces al día, esto, aquello. Yo creo que Epifanio, apagaste y te dimanla y entrenador, no importa, me debo conseguirse cualquier cosa. Contarle que me vaya, porque yo quería entrenar, entrenaba dos, tres veces al día, entrenaba y cuando mejor entrenaba, él también, la verdad que me alimentaba muy bien Epifanio en aquel tiempo. Si años de ahí, pues, cuando yo decía, estábamos ya en mi pané. Ah, ya en mi pané. Sí, en mi pané, ya los últimos seis meses estuve en mi pané. Y después a las dos semanas de ahí viene, si uno hace las cosas, porque alguna vez se sale. Y no es Epifanio y me dice, ya topame, ya tengo todo, todo firmado con el verdad, abrenme en la IEJ. Eso sí, usted ya, conseguí ya. Ah, sí, sí, no hay más, 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 hasta el verdad, abrenme en eso. No, no, hasta Alemania, nunca me subí en un avión y tengo que ir hasta Alemania solo con 17 años. Y tenía que hacer escala tres veces. ¿Y vos te acompañó nadie? Así, tipo, bueno, papito, a atascar nomás, me voy. Chaño, ¿y usted? ¿Te dio el pasaje? Me dio el pasaje y me dijo, ah, cuando llegas ya te va a recibir el, el presidente. Ah, yo dije, no, hasta. Y vinieron. Creo que dos coletivos vinieron a San Miedo que en aquella época, porque aquella época era, era el sueño. Sí. Era, 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 el sueño era más grande que el miedo. O sea, yo ni, ni, ni pensé en que, en que, en que, en lo que pudiera pasar. O sea, que, eh, ya viva, ya viva hoy. ¿Y cómo fue ese viaje? ¿No tuviste miedo? ¿Ese que primero te fui de, no sé, San Pablo seguro? No, el primero donde me asusté fue en el... ¿El despegue? El despegue, o sea. ¿Va en Piocoa? No, o sea, yo fui para este ese peso. No, y viste que no, no conocé, 17 años, nunca, nunca me subí en un avión. Y de repente tengo que pasar a hacer tres escalas, encima en Frankfurt. Frankfurt parecía una ciudad aparte del aeropuerto. Enorme, ¿eh, Frankfurt? Sí, una de las más grandes del mundo. Sí. Y, y, bueno, llegué, llegué allá. ¿Sabes cómo me fui? Con el atuendo de este embetano. Se suco, se. Lo orgulloso que estaba yo. Rojito y verde. Verde, verde, verde. Verde y rojito. Verde y rojito. Blanco y india. Se suco. ¿Y qué fecha te fuiste? El 2 de septiembre. ¿Y el frío allá? ¿No era frío todavía? No, todavía no. ¿Primavera? No, estaba por enchar. Primavera, estaba por enchar. Todavía no. ¿Terminaba el verano ya? Terminaba el verano. ¿Otoño? Iba a entrar otoño. ¿Otoño? Sí. ¿Tiras? O sea, qué loco. ¿Y te recibió allá el pressi? Sí, me recibió el pressi. Me recibió el pressi y me llevó a un hotel de dos estrellas en el sótano. El hotel de dos estrellas. Se quería disculpar el pressi. Disculpame, pero todos los hoteles estaban llenos y esto es lo que pudimos conseguir. Entré yo en las piezas allá. Qué puta, tenía baño, esto, televisiones, todo aquello. Yo digo, para mí era un castillo. Me agrediría. Para mí era un castillo. Yo le digo, no, no, tranquilo. Está bien. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya hemos ido a los bebés. No. Y así era que empezamos. Y de ahí tenía, por ejemplo, un kilómetro y medio me quedaba del estadio. Ahora paso todos los días, paso por ahí. El hotel está todavía en el mismo hotel ahí. ¿Te acordás de eso? Siempre. Cada vez que mis familiares se van les cuento también la historia. Espera, ¿y el que te recibió hablaba español? Sí, el presidente. Su esposa es paraguaya, Gloria Bond, que también juega un papel muy importante en mi vida. ¿En serio? Sí, paraguaya. Ahora es ex, ahora... O sea, ellos te ayudaron entonces en prácticamente todo lo que sea, tipo cómo comunicarte, cómo manejarte. Sí, sí, me ayudaron, me ayudaron bastante. ¿Por qué no pasaste por acá, por el fútbol de primera? No, no, no. Yo cuando me fui... Mi mamá me tenía 16 hermanos. Y cuando yo me fui ni conocía a todos los tíos. Ahora cada vez que vengo tengo más tíos. ¿De qué vez más pasa más? Está bien, está ese gente. Está bien. Sí. ¿Y en qué momento te llamas la selección? ¿En qué momento tu carrera, vamos a decirle? Bueno, como sabrán, soy muy creyente y todo tiene su... el porqué. Ajá. Yo llegué para la reserva. Sí. Me fui a probar para la reserva. Y el de la reserva, desde el primer día no me quiso el entrenador. ¿En serio? Allá. Le caí mal, no sé, le salvé mal la primera vez, no sé, no sé cómo fue. Entonces la sub-19, yo me fui con 17, estaba por cumplir 18. La sub-19 dice, a mí me gusta el jugador, yo quiero, yo quiero contratarlo, dice. La sub-19 encima. La sub-19, sí. Sí. Y el entrenador, ese me... me apreciaba mucho. Yo a veces en las prácticas, yo me abro acá en el centro de... o sea, Hamburg Tepe. Y sub-18, yo entrenaba, y si ellos necesitan, me tiraban. Si necesitaba el sub-19, sí tiraba, pero el otro, sí tiraba. Sí. ¿Cómo Odín? ¿Cómo Odín? No entendía nada, nadie podía comunicarse. Había uno que más o menos hablaba español. Y lo más jodido. Por eso es la escuela que queremos hacer, queremos que aprendan inglés y alemán. Porque era... Yo sé lo que cuesta que cuando estés en otro país y no puedas comunicarse. Lo que pasa en nuestros mitad y cuerdas, mitad y cuerdas, o los... Nuestra propia sociedad ahí. ¿Para qué lo vas a estudiar ahí? Pum, ahí digo. Ese es el tema, es que nosotros mismos nos limitamos. Y por eso hay que pensar en grandes siempre. Hay que... Más o menos vas a decir San Joaquín, ajá, con ahí a Mueyna. No, ¿verdad? Eso es. Es marico. Hasta si vos crees en Dios y crees en algo grande. Cualquier momento es conseguida. Si es que realmente vos tenés que hacer tu parte siempre, ¿verdad? Y las aguaputas, a los años de allá, vos te vas a ver de ahí, ¿no? Ah, sí mismo, je. Dos semanas, tres semanas pasaban. Y lo de verdad. Pero yo ahí por su lento, ahí caigo el lento más ahí. Y en la espina, yo cogí el paguayito, yo me voy a buscar ureí. Y enroito de aquello. Gato. Y todavía el gato. Y todavía amistoso y no podían jugar amistoso porque estaban en plena competencia. Y vamos a... Vamos a ser un amistoso. Vamos a ser un amistoso y vamos a verle qué tal. Vamos a invitarle a todos los dirigentes. Hasta el entrenador de la primera se fue, Tomás Sáf cuando eso. Y tuvimos... Yo sabía, me dice el señor Bon, el presidente, me dice... Eh... Mañana vamos a ver un amistoso para ver si vamos a... Si vamos a... Si vas a quedarte o no. O sea, si es té, me dijo directo y té. Y esa noche yo no dormí ni un sueño no dormí. Ni un sueño porque yo sabía cosas, además. Y nos fuimos al partido. ¿Por qué loco? Solo encima, ¿verdad? No, no entendían nada yo. Y después nos fuimos... Eh... Colectivos de fondo. A ver, colectivos de fondo. A ver, colectivos de fondo. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 Llegamos al partido y estaba el presidente, el vicepresidente, el entrenador de la primera, Tomás Sáf. Él es el director deportivo. Estaba el entrenador de la reserva que no me quería. Estaba el entrenador de la sub-19. ¿Me invito hoy? Imagínate. No... A ver, mano. Después dije, bueno, ya. Que sea el nombre de Dios lo que salga. Y el primero jugué a partido. El partido terminó cinco a dos ganamos. Cuatro goles, amiguita. Cuatro goles. Cuatro goles. Hay un presidente en ti, Mercedes. Ven, ven, ven. Nadie estoy con el tío. Nadie estoy con el tío, pero yo hay un tío. ¡Guayron! ¡Guayron! Así que así fue como empecé allá.